tenemos tiempo despejado por ávila aunque yo estoy a más de 500 kilómetros de distancia en este vídeo vamos a capturar la primera luz en remoto desde el observatorio astro gredos como ya habrás visto hace un par de semanas por fin tengo el equipo astro fotográfico montado de forma fija a más de 500 kilómetros de donde yo vivo en el observatorio astro gredos el hub de innovación de cosmoscape que se encuentra ubicado en las estribaciones de la sierra de gredos en ávila bajo un cielo por tel 3 en ese vídeo ya te enseñé todo el proceso de montaje del equipo desde el viaje en sí hasta el montaje en el propio observatorio y la primera luz capturada desde allí si todavía no lo has visto te animo a echarle un vistazo por aquí como ves ya estoy en mi estudio en la provincia de alicante y lo que vamos a hacer en este vídeo es capturar juntos la primera luz en remoto del equipo desde el observatorio así que vamos a ello bien pues ya tenemos conectada la columna y el ordenador del observatorio vamos a echarle primero un vistazo a las cámaras aquí tenemos la cámara principal de la sala de telescopios y podemos ver cómo ya tenemos el techo abierto lo han abierto ya los compañeros del observatorio y podemos ver cómo tenemos cielo totalmente despejado perfecto por ahí podemos ver ya la constelación de orión la estrella sirio vamos ahora a conectar con la cámara principal de mi telescopio ahí tenemos la cámara principal que apunta a mi telescopio para poder ver en detalle todo lo que voy a hacer en esta sesión y ahora vámonos al ordenador y vamos a poner la sesión en marcha bien pues aquí tenemos el ordenador del observatorio que está conectado con mi telescopio y como puedes ver lo gobierno todo a través de nina y de pegasus así que voy a abrir las dos aplicaciones vamos a abrir primero pegasus y como puedes ver esta aplicación es una auténtica pasada porque nos da un montón de información acerca de lo que está pasando en nuestro equipo y alrededor de nuestro equipo tenemos un montón de sensores que nos dan información sobre la temperatura ambiente el punto de rocío el porcentaje de humedad que tenemos y sobre todo muy importante el control de consumos de nuestro equipo voy a abrir ahora ya directamente nina bien ya estoy en nina y voy a poner todo el equipo en marcha empezamos por la cámara y vamos a aprovechar para ponerla a enfriar desde el primer momento seguimos conectando la rueda porta filtros el enfocador vamos a conectar la montura vamos a conectar también el guiado vamos a conectar también el suite que básicamente es el pegasus que gobierna todo el equipo lo que también estamos monitorizando a través de la aplicación y unity de pegasus desde aquí podemos conectarlo y vamos a conectar también el panel de flats bien ya lo tenemos todo conectado y ya tenemos la cámara enfriando así que lo que vamos a hacer a continuación es abrir el panel de flats y vamos a hacer el primer enfoque de la sesión esto es una de las cosas que más me gusta de poner en marcha este equipo me vengo por aquí pulso en abrir y ahí podemos ver por la cámara como el panel de flats se acaba de abrir y ahora lo que voy a hacer va a ser enfocar el equipo para esto me vengo aquí al enfocador voy a llevarlo a una posición de 19.500 que es aproximadamente el punto de enfoque que tiene este equipo para el filtro que voy a utilizar en esta sesión y ahí podemos ver en la cámara como ya se está desplegando el enfocador y lo que voy a hacer ahora va a ser enfocar para esto simplemente me voy a ir aquí a la pestaña de capturando voy a capturar una imagen de prueba bien ahí tenemos esa imagen de prueba en la que bueno pues podemos ver que el tubo en principio parece que está bastante aproximado el enfoque pero vamos a ajustarlo mejor me vengo aquí a auto enfoque y vamos a iniciar una rutina de enfoque aprovecho para decirte que todo lo que me estás viendo controlar aquí puedes aprenderlo tú también a través del curso astrofotografía de cielo profundo avanzada de la academia natural portraits un curso en el que te enseño cómo controlar tu equipo astrofotográfico incluso con equipos pequeños compuestos por ejemplo por una montura star tracker y un pequeño telescopio o tu cámara fotográfica literalmente como si estuvieses trabajando en un observatorio astronómico un contenido que como puedes comprobar te sirve tanto para manejar tu equipo al lado de ti en una sesión en el campo como para manejarlo directamente en remoto desde un observatorio en la descripción de este vídeo te dejo un enlace para echarle un vistazo bueno pues ya tenemos el enfoque hecho ha hecho por aquí algo un poquito raro pero en principio la curva de enfoque es correcta y aquí podemos ver que efectivamente las estrellas están perfectamente enfocadas así que ahora solamente nos queda encuadrar el objeto que voy a fotografiar y para esto nos vamos a venir aquí a la pestaña de encuadrando directamente porque traigo apuntadas las coordenadas exactamente del encuadre que quiero realizar bien pues ahí están las coordenadas cargar imagen y ahí tenemos justo el encuadre que voy a realizar en esta sesión como puedes ver se trata de la nebulosa oscura ldn 1622 una nebulosa oscura que se encuentra enmarcada en pleno bucle de barnard en la constelación de orión como puedes ver por aquí tenemos la nebulosa cabeza de caballo y exactamente el encuadre que quiero realizar es este de aquí así que con el equipo enfocado y el encuadre ajustado lo único que nos queda es apuntar el equipo hacia este encuadre para esto lo primero que tenemos que hacer siempre a mí por lo menos siempre se me olvida es desaparcar la montura ahí está la montura desaparcado me vengo aquí a encuadrando y desplazar y centrar y ahí podemos ver por la cámara como el equipo ya se dirige hacia esta región del cielo bueno pues en principio ya se ha aplicado el plate solving la resolución de placa y debería estar ya apuntando exactamente hacia este encuadre nos venimos aquí a capturando y bueno pues aunque en principio aquí no vemos gran cosa podemos fiarnos de que el telescopio ha clavado el encuadre y como podemos saberlo pues lanzando una imagen de prueba lo primero que voy a hacer va a ser poner en marcha el auto guiado porque si el encuadre es correcto ya podemos empezar la sesión de astrofotografía así que vamos a poner a funcionar el auto guiado bueno pues ya tenemos el auto guiado en marcha así que vamos a lanzar la primera imagen de prueba de momento vamos a configurar le una exposición de 300 segundos de 5 minutos y vamos a ver lo que nos encontramos ahí viene la foto y ahí tenemos la primera luz en remoto desde el observatorio efectivamente el encuadre es el que yo estaba buscando podemos ver cómo ha pasado por aquí un satélite las estrellas están perfectamente enfocadas son perfectamente redonditas muy pequeñitas y este es el encuadre que yo quería hacer como podéis ver por aquí tenemos el bucle de barnard y aquí tenemos la nebulosa oscura ldn 1622 en este encuadre que la verdad a mí me gusta mucho aunque creo que verdaderamente está pidiendo más exposición así que lo que creo es que voy a configurar una secuencia de imágenes de 10 minutos cada una porque verdaderamente lo está pidiendo el auto guiado la verdad está funcionando bastante bien en torno a 0 70 a 0 80 segundos de arco de error máximo lo que está muy bien para la montura que estoy utilizando una sky watcher h eq 5 pro y con la carga que tiene encima unos 8 kilos y medio aproximadamente así que con esto ya lo tenemos todo listo para configurar una secuencia de tomas me vengo por aquí al secuenciador me voy al secuenciador avanzado y por aquí tengo una secuencia pre configurada para las sesiones de astrofotografía en remoto básicamente esta secuencia está configurada para que yo aquí le meta el objeto que quiero fotografiar o el encuadre que quiero hacer que ya lo tengo seleccionado y como puedes ver lo que va a hacer va a ser poner en marcha el calentador anti rocío que ya lo tengo puesto ejecutar un auto enfoque que ya lo hemos hecho poner en marcha el auto guiado que también lo hemos hecho así que todo esto lo voy a quitar y aquí más abajo tiene una serie de activadores en función del momento de la sesión en el que estemos por ejemplo si tiene que aplicar un cambio de meridiano si por cuestiones de temperatura o por variación en la forma de la estrella necesita aplicar un auto enfoque y básicamente lo que voy a hacer es configurar una secuencia de voy a configurar 30 tomas de 600 segundos 30 de 600 segundos 30 tomas 600 segundos que son 10 minutos en light y filtro duo band de 7 nanómetros porque el objeto que estoy fotografiando como puedes ver es un objeto que brilla mucho en hidrógeno alfa en h alfa tenemos aquí el bucle de barnard que brilla mucho en h alfa y toda la nebulosa oscura ldn 1622 está rodeada por hidrógeno alfa a su alrededor así que el filtro que he elegido en este caso es el sv boni duo band 7 nanómetros en h alfa y oxígeno 3 con todo esto configurado vamos a mandar el objeto a la secuencia desde aquí desde encuadrando le digo añadir objeto a secuencia a objeto existente en el secuenciador y en la secuencia de captura de imágenes que he creado aquí lo tengo y ya con todo esto lo único que tendría que hacer es lanzar la secuencia como te he dicho todo esto lo puedes aprender al detalle para aplicar en tus sesiones en el curso de astrofotografía avanzada de la academia natural portraits esta secuencia de astrofotografías va a terminar de madrugada que va a hacer el equipo una vez que termine la secuencia pues está configurado también aquí abajo básicamente va a aparcar el telescopio va a cerrar el panel de flats y por último va a poner la cámara a calentar de esta manera aunque yo esté en la cama durmiendo sé que el equipo se queda aparcado y totalmente recogido hasta que yo al día siguiente le lance una secuencia de flats por ejemplo y por supuesto configurar una hora de cierre del techo del observatorio poquito después de terminar la secuencia de astrofotografías para que se quede todo cerrado y protegido bien pues por último vamos a lanzar la secuencia secuencia lanzada y ya se está capturando la primera imagen bueno esta ha sido la primera luz en remoto conectados desde el observatorio astro gredos como has visto es lo mismo que estar al lado del telescopio en el campo pero en este caso calentito y en el estudio mi intención es dedicarle a este objeto varias noches por lo menos dos o tres noches esta ha sido la primera sesión que puede salir de esta astrofotografía primera luz en remoto desde el observatorio yo todavía no lo sé pero a ti te dejo con el resultado y Gracias por ver el video.